¿Qué difícil de momento, mi queridísima María Cristina Pintos, ella es psicóloga, tanatóloga, especialista en psicogerontología, qué difícil, querida Cristina, de momento adaptarnos, cobrar conciencia de cómo nos hemos ido adaptando a las frecuentes etapas. La niñez te adaptas a una serie de cosas, en la adolescencia a otras, empezando del cuerpo que cambia, en el embarazo a otras, en el posparto vendrán otras. Pero la vejez de momento nos toma como cansados, como que, ¿cuál cambio? ¿Cuál cambio? ¿Qué sigue? Ya se acabó todo. Y resulta que no, estamos empezando una nueva etapa. ¿Cómo lograrlo con salud, con bienestar? No me gusta la palabra éxito. ¿Cómo lograrlo aprendiendo a brincar nuestros obstáculos? Exacto, y en plenitud, ¿no? Al final de cuentas, porque como bien lo dices, a veces no somos conscientes ya de todas las etapas que sí hemos pasado, como de la niñez, la adolescencia, todos los cambios, pues es parte de... Pero pareciera que hay como esa idea que cuando llegamos a ser adultos como que ya estamos hechos, ya estamos completitos y que ya nada va a cambiar. Ya no debo cambiar. Ya no debo cambiar. Pero es evidente que sigue otra etapa más, que es precisamente la vejez. Y es ahí donde, como dicen, nos topamos con pared. Y si he sido así toda mi vida, ¿por qué ahora voy a cambiar? Exacto. Así siempre he comido, ¿por qué voy a cambiar? Exacto, pero no hay esa conciencia de todos los cambios, porque pues de bebés comíamos, no sé, papillas y después ya no, no sé. O sea, hay que analizar también desde ahí que la vida, aunque suene trillado, es cambio. O sea, estamos... Permanente. Permanente. Lo único constante, dicen por ahí los físicos, que es, pues el cambio. El cambio. Y, bueno, evidentemente, pero ¿por qué nos cuesta tanto trabajo reconocer el adaptarnos, no? Si nos vamos un poco al diccionario, pues la palabra adaptar, pues también, ¿de dónde viene? De ajuste. Y en la vida también nos tenemos que ir ajustando, ir entendiendo esos cambios. Y cómo vamos también reconociendo que a lo mejor a mí antes me funcionaba correr, pero ahora me funciona caminar. ¿Por qué no hacerlo? Y es ahí donde decía, si nos topamos con esa pared, pueden surgir miedos. Entonces, suelto lo del pasado, ¿qué me va a esperar también ese futuro? Y es ahí en donde a veces mejor nos paralizamos y puede ser que surja ese enojo. Porque muchas veces el temor, pues también puede ir acompañado de enojo, ¿no? Porque puede ser más fácil decir, estoy enojado, a decir que tengo miedo. O a decir, estoy triste por lo que antes podía y ahora ya no puedo. Pero fíjate que hay... Yo veo como dos panoramas. Uno, que no reconocemos que todo el tiempo nos fuimos adaptando. Exacto. Tú en tu historia no lo reconoces, es que así es la vida. No, es que fíjate todos los cambios que tuviste. Y luego, cuando llegamos, la gran mayoría de las personas, no todas, no puedo generalizar, pero cuando llegamos a la vejez es como el bote de la basura, es el fin de la historia. Y no, resulta que ese es un nuevo ciclo de vida. Exacto. Y como que nos entrenaron para que fuera ahí, llegaste ahí de cochecito, arrastradito, ahí te quedas. Sí, con el último jalón. Con el último jalón. Y resulta que vamos a vivir más tiempo allí que en otras etapas. Sí, y ese es un punto bien interesante, porque luego cuando yo les digo, ¿se han dado cuenta cuántos años dura la vejez? Se han dado cuenta que la vejez es la etapa más larga de nuestro desarrollo y es como, ¿en serio? No lo había pensado. Pero venimos arrastrando estos mitos, prejuicios de épocas anteriores, que sí, la esperanza de vida evidentemente era mucho más corta. Y sí, se jubilaban y alguien de 60 años ya era como si hoy habláramos a alguien, no sé, de 120. Centenarios o 120. Pero qué curiosos somos los seres humanos que eso se nos quedó aquí grabado en el chip y que no hemos podido poder transformarlo al final de cuentas, ¿no? Y por ende nos quedamos con esa idea y es lo que nos da miedo. Pero si partimos que, bueno, ¿cómo quieres que sean tus siguientes 30 o hasta 40 años de vida? O sea, generar esa conciencia, yo creo que eso también nos permite hacernos más responsables de nosotros mismos. Porque si no, nos seguimos como una veleta, ¿no? Ahí vamos a ver a dónde nos llegue. Pero hay que reconocer que podemos asumir la propia responsabilidad, pues, de la vida. Porque luego también algo que escucho mucho es que siempre me ha ido así, o como decíamos ahorita, siempre he sido así. Bueno, por ser viejo, por ser persona mayor, ¿crees que no puedes tomar ahora sí que el timón de ese velero? Fíjate, es que nos enseñaron, fíjate, hay un dicho, chango viejo no aprende maroma nueva. Y ahí andamos repitiéndolo y lo que es peor, creyéndolo. Exacto. ¿Cómo? Pues ya chango viejo, ya no. Pues no, ya no puedo aprender. Primer gran error, sí podemos seguir aprendiendo. Podemos seguir entrenándonos en actividades, estudios, deportes, lo que queramos. Puedo cambiar, me va a costar, nadie dice que es fácil, pero puedo cambiar. Es una etapa de transformación también. Pero nos dijeron que era como entrar a un cajón oscuro y ahí te quedas quietecita, madrecita, no te muevas. Y es todo lo contrario. ¿Qué descubres hoy tú de las nuevas vejeces? ¿Qué se está proponiendo para vivir mejor todos estos años? Pues al final de cuentas, el sentido de vida, que también lo hemos justamente platicado. Darle un por qué y un para qué a la vida. Eso. Una vez platicábamos de que nuestros días no siempre sean domingos. Menos cuando venimos aquí. Eso sí. Pero en el sentido figurado, porque a lo mejor esos días son cuando descansamos, los días, las horas pasan diferente. Y uno que otro está rico, se vale. Pero sí es importante que cada uno de nuestros días tengan un sentido diferente. Tengan un para qué. Y por sentido de vida, a veces creemos que es tener así el gran proyecto. Pero un sentido de vida puede ser oler el café y disfrutarlo. El sentido de vida también puede ser esa llamada a los hijos, a los nietos, aunque suene también romántico y trillado, plantar un árbol, lo que sea, lo que nos dé ese bienestar. Porque al final de cuentas, eso es lo que buscamos, ¿no? El bienestar, la salud mental, con todo lo que incluye. Y que también muchas de las nuevas investigaciones que se han hecho para justamente, bueno, no es vivir más, ¿no? Únicamente, sino poder vivir mejor. Ahora sí que ponerle... Exactamente. Aunque suene a canción, ponerle vida a esos años. A esos años, exacto. ¿Y de qué forma lo podemos hacer? Pues, ¿cómo son nuestros vínculos? ¿Cómo son nuestras relaciones? ¿Son sólidas? ¿Son utilitarias que luego también se llegan a dar? ¿O son profundas? La otra persona también me da, yo puedo ser con la otra persona. Eso es algo fundamental como todos seres humanos. Porque como dicen ahí, ningún ser humano es una isla. Necesitamos de los demás para poder ser. Y la vejez no es una etapa de desvinculación. Es también una etapa justamente de poder ser, ¿no? De poder seguir compartiendo con todos. Con todos. Dando, dando y recibiendo y dando, ¿no? ¿Por qué cuesta tanto trabajo para algunas personas aceptar el paso de los años? Nunca te afecta. Cuando tienes 10, ya quieres cumplir 15. Cuando tienes 15, ya quieres 18 para sacar el INE. Cuando tienes... Y así vamos, siempre queriendo más. Pero pareciera que esa velocidad, esa máquina, se tiene que detener cuando llegamos a los 60. Ya todo el mundo quiere reversa. Todo el mundo quiere para atrás. Y pues, ¿no? No se puede. ¿Por qué cuesta tanto trabajo? Sí existe esa asociación, al final de cuentas, con la edad y muerte. Y somos curiosos luego también los seres humanos, ¿no? Porque decimos, no me quiero morir, pero tampoco quiero vivir eternamente, ¿no? Entonces, ¿qué queremos? Y creo que sí hay ahí una connotación, ¿no? Una casi como ecuación por ahí. Sí. Que entre más años viva, pues ya la muerte va a llegar, ¿no? Hemos dicho que el hecho de estar vivos, pues ya nos hace que cualquiera podamos morir, ¿no? Eso es algo que no es... no va con la edad. Pero sí existe evidentemente una probabilidad que entre más años, pues la muerte va a poder estar. Pero lo que yo he visto mucho es el sentido que le damos también a la vida y por lo tanto reconocemos y entendemos a la muerte, nos va a ayudar como a transformar ese binomio y que los años no se vuelvan como esa carga que decir un año más, ¿no? Imagínate que antes, o muchas personas ahora, están instaladas en que ya entramos a la parte de la vejez, igual a muerte o a enfermedad, ya sabes, enfermedad o muerte. Te vas a aventar 40 años ahí, que esperando la muerte, 40 años, pero si la vida es, pues, para vivirla, ¿no? Exacto. Entonces, como que tenemos que replantearnos nuestra llegada a los 60 y más. Sí, ¿qué vida le quieres poner a esos 40 años, no? 30, 40, 20. 30, los que vayan a ser, ¿no? Y aunque sea uno, ¿no? Es justamente darle, como les decía, ese para qué. Y, evidentemente, voy a tener más herramientas si estoy cuidando, pues, lo que como, mi salud mental. Claro. Luego hago mucho esa pregunta, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que revisaste tu salud mental? O sea, también se vale hacer ese chequeo interno, cómo estamos con nosotros mismos. Ahora sí que qué tal me caigo, ¿no? O sea, hacer ese análisis, porque al final de cuentas, con nosotros vamos a vivir esos 31 años, 40 años, los que vayan a ser. Y en la medida en la cual también yo me conozca más, me identifique conmigo misma, pues, voy a tener más elementos de dónde agarrarme. Y que cuando sí haya adversidades, que cuando sí haya enfermedades, pérdidas, que también son parte de la vida. Ahí están. Que no las vamos a negar, voy a tener, digamos, más herramientas para cómo llevarlos y, por lo tanto, aceptarlos. Porque si no es quedarme en el, ah, ya ni modo, y resignarme. Exacto. Fíjate, fíjate, dices algo que me, que creo que nos estás dando una clave fundamental. Estos años voy a estar conmigo. ¿Cómo me caigo? ¿Me respeto? ¿Me caigo bien? ¿Cuáles son los mensajes que me doy todos los días? Exacto. ¿Cuál es la manera en la que me despierto conmigo misma? Olvídate de la pareja o la no pareja o los hijos. ¿Cómo, cómo, cómo me trato? ¿Quién soy? ¿Cómo me caigo? ¿Qué me digo? ¿Cómo me caigo? ¿Qué me digo? Cuando veo al espejo, ¿qué veo? Pero verme no por peinarme y lavarme los dientes, sino realmente verlos. ¿Qué veo? ¿A quién me estoy viendo? Porque sí, si vamos a estar con nosotros mismos, pues que seamos nuestra mejor compañía. O sea, caernos al final de cuentas bien. Muy bien. Muy bien. Y que sí, si estamos bien con nosotros mismos, vamos a poder estar bien con los demás. Porque si no, esos temas que estamos acá guardando, que no hemos podido resolver, pues luego los proyectamos con los demás. Y no, este me cae mal, este también, y ya viste lo que hace. Y como dicen, en ningún lugar estoy a gusto. Así que es también voltear a vernos a nosotros mismos. Porque afuera también es la proyección de mi adentro, ¿no? Exactamente. Es más fácil, ahora sí que señalarlo por allá, a decir, ah, bueno, soy yo. Que decir de este lado. Pues nos dejas bastante tarea, pero resumiendo así en dos puntos, ¿qué nos sugerirías para poder transitar de mejor forma este momento? Pues la aceptación, al final de cuentas, y que eso va al resignificar, ¿no? Encontrarlos para qué es de la vida, es lo que puede hacer la diferencia. Y amarnos, caernos bien. Caernos bien, hacer todo lo posible. Exacto. Eso es, muy bien. Querida Cristina, muchísimas gracias. Un gusto. Ya te estaremos dando lata, nos vamos a apurar. Sí. Para darte lata, y te agradezco mucho tu presencia esta mañana. Siempre un gusto. Gracias a ustedes siempre por estar aquí. Esto apenas comienza, Aprender a Envejecer. Bienvenida.